Sánchez mi cantante señor, baila de la asesina señor, presta el corazón Con el mal de asesina señor, presta el corazón de tu alma Sánchez mi cantante señor, presta el corazón Sánchez mi cantante señor, presta el corazón Con el mal de asesina señor, presta el corazón Sánchez mi cantante señor, presta el corazón Con el mal de asesina señor Con el mal de asesina señor Con el mal de asesina señor, presta el corazón Con el mal de asesina señor, presta el corazón Con el mal de asesina señor, presta el corazón Con el mal de asesina señor, presta el corazón Con el mal de asesina señor Con el mal de asesina señor, presta el corazón Con el mal de asesina señor... Con el mal de asesina señor... En la pinta y se siente malo, no te sozce irisita En la pinta y se siente malo, no te sozce irisita ¿Quién te dañe? ¿Quién te dañe? ¿Quién te dañe? ¿Quién te dañe? En la pinta y se siente malo, no te sozce irisita En la pinta y se siente malo, no te sozce irisita En la pinta y se siente malo, no te sozce irisita En la pinta y se siente malo, no te sozce irisita ¡Suscríbete! 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 mis amigos, los dos va a cantar, por supuesto, vamos a seguir luchando con más y más de minas.